hola marranos que pasa pues volvemos al herston en partidas anteriores he jugado ya dos veces creo varias veces con parche que me mola pero por probar otro héroe que éste no lo he probado todavía procrastinar poder de héroe pasivo salta dos primeros turnos empiezas con un esbirro de nivel de taberna 3 y uno del 4 venga por probar a afk a ver si lo hace bien y no hace honor a su nombre a ver cómo nos sale la partida porque en partidas anteriores hemos ido a bestia ayer no grave jugué con posada tron así por probarlo no grabé ni nada y quedé segundo tío me ganó el enemigo bueno el oponente por una por uno de vida tío en uno de vida se quedó echamos dos combates seguidos en el primero lo dejé con uno de vida y en el siguiente con esta heroína el comienzo será lento pero luego estarás por delante del resto bueno pues si tú lo vices amigo yo te creo no sé ni si congelarlo pero bueno como me va a dar uno del 3 del 4 tampoco que si te da me imagino que si te da dos esbirros de tirona del 3 del 4 pues con el dinero que me de la taberna había subido y me ve directamente soy autónomo desde que me destrozaron la taberna en galarán que te vaya bien la batalla venga vamos me gana con un canguro vamos allá un canguro durmiendo es verdad que no es mucho daño si te vas a demonio y te toca este por ejemplo que está ahí te hace dos de daño ya así que tampoco está tan malo que sí que puede y lo malo de esto es que me van a tocar seguramente héroes esbirros aleatorios que averigüen son buenos o malo que puede pasar de todo pues voy al último con 38 de vida y me hizo más de facto imposible creo que puedes ganar sí es optimista el tabernero es que si me quedo con magnetismo me la tengo que jugar a que me salga un robot bueno es que me gusta es que me gusta la chamina del mal de tío joder tío y controla otro mundo descubre uno venga subo la taberna vende todo el rolo este de mierda no tengo oro pero venga te está yendo fenomenal ahí lo veis es que me distraigo mucho tío no el pepinazo me va a pegar son cuatro uno cinco no más 29 empezamos la partida es que si su grito de batalla otorga una bestia a un dragón o a un murloc tengo nuevos resultados para ti o me la juego así obtiene más uno que a veces invoca un murloc bueno ahí está es la ninja que hago tío y este no lo voy a sacar todavía lo tengo que dejar ahí vaya vaya elección si es que vamos a esto para que aprendáis lo que no tenéis que hacer el ritmo no pare colega no pasa nada ay 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 ahora puedo llamarlo es verdad que los murlocs son fáciles de combate no tiene mayor misterio creo que puedes ganar además no tenía dinero es que bien pero bueno es todo como pienso si no como nada chavales que acaba francamente mal se está librando una batalla sin tregua esta mierda tío en serio el estrés me puede chavales voy a llevar el garrulillo este me niego de llevarme a ese es todo divino este no me hacía cuando lo tengo más este me ha llevado tío me asume que ahora he cogido otro tío me asume que se ha movido que el ritmo no pare colega por fin vamos a hacer algo de daño esto se te da bien un murlo este murlo que hace que otorga salud a mis murletes o te lo compro debería comprar esto también pero bueno pues este que tiene de ataque a mí tampoco me gustaba toma una de oro por las molestias cada vez que invocas o me quedo con el élite a mí tampoco me gustaba mal por mi parte porque tal al final llevo más un murlo que la verdad no me mola nada es más un murlo creo que puedes ganar no me gustan tío no me gustan no siento mucho por quien diga que son la polla pero será que yo no sé me viene bien el brujo ese que he quitado me venía bien porque quitaba el cuadro me quitaba mucho pero bueno da igual esto que es un murlo de batalla yo puedo quitarlo en medio me llevo este pues no tengo ese no me lo voy a llevar otra vez no sé si llevarme este bueno siete monedas siete monedas le doy una muertesilla me toca con ragnarok señor del fuego tiene tres cartas doradas según eso lo mismo lo ha quitado en medio pero por ahora tiene eso es un 11-5 si lo hago dorado merecerá la pena qué pensáis chavales retengo el que retuvo retuvo era paso de retener fuera es un 11-5 lo voy a echar un poquillo para al lado conoces a la liga de expedicionarios buena gente a ver si me quiten como tiene fuerza si hay toma toma bueno un 3-1 si me cuida vale pues estoy dedicado a rodarme un low pero así lo hago el juego que es el mismo que yo tengo pero bastante más petuno Se está librando una batalla sin tregua A ver A ver, a ver Me quedo con este y voy a provocar Este fuera ya Eh, venga, aquí Mi escudo por largo Vamos a provocar Eh, ahora pasa a Paina Este otro que venga, lo llevo Quito este Y ahora, para mi próximo truco Ah, que es total aleatorio, yo creí que lo daba yo Ah, ah, ah Venga, me lo llevo Más que nada porque me estoy dando mil tiempo Bueno, el que me debería haber llevado este Para darle más vida a los muridos Venga, va a mover mal por mi parte Ah, mira, tres para ser durado Te está yendo fenomenal Pero paso Si que es verdad que tendría que haber cogido Al menos lo hemos escuchado Si hicieron más de A ver, que es nota No estoy jugando A ver A ver, a ver Esto no es que para las bestias amistosas Subo ni bestia Es que ya cuando Creo que subí No sirve Tío Cuando con más sus murlos Subí no sirve Bueno, lo veo No hay de nada que me interese No hay de nada Esto que lo que es Tu demás demonio Y tu héroe inmune Demonios ¿Qué haces con tu vida? Demonios Esto que es Un Dos Cuatro Y todo este Que me dé más puntos de batalla Cuatro Cuatro Un tres Cinco Más que nada me lo quedo este Porque da más Un esbirro menos Y una de oro más Qué mal se me dan los murlos No tengo la taberna nivel 5 para nada Te está yendo fenomenal Sí, ya lo veo Voy en el pequeño ¡Ay! Madre mía Madre mía Madre mía ¿Para qué van a ir a por las razas? ¿Para qué? Pues ya me ha pelado Uff Bueno, sí, amigos Otra vez ¿Cómo va la cosa? Esto invoca tres murlos Bueno, yo me voy a querer que invoque Yo pago el kill Y si quiero O sea, el menos en combate Pero es que no lo hace en combate, tío Venga, me voy a llevar No sé ni para qué Es que es una bestia No me voy a llevar Me he quedado sin tiempo Porque estoy haciendo el capullo Vamos a darle aquí Parito 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 ¿Esto qué hace? Nosotros la del... Me voy a quitar esta mierda Venga, a ver qué hace ¿Te das por verlo? Eh... Venga, pues esto mismo No, me quita el mejor, tío No puedes ganar La polla, tío Tardo demasiado, tío No la he hecho de casa Vale Oche, que ganamos, tío No puede ser, tío No puede ser que suelte te viva Me quita el mejor Te estás haciendo un gran trabajo Vamos, un trabajo sublime Mira, ahí te puede Venga, te vamos a meter este Mira, ahora este Mira, ahora este Un robot toca a las bestias Al atacar a los enemigos y a la gente No vea, tío ¿Qué voy a hacer? No me voy a hacer Restricciones de seguridad desactivadas Servos de cosechas desplegados De hecho, lo voy a provocar No tengo bestias No quiero murlocs Un poquito de batalla Te quito a ti Que no me va a despanar Y ahora, para mi próximo truco Te va a la mierda A mí tampoco me gustaba Toma una de oro por las molestias Te está yendo fenomenal Tengo una belastia así No, mira El muslo este, tío No me ha hecho Un salgo de una marca 2 1 3 1 2 3 4 3 2 3 Último no soy. Tus espíritus han cumplido con creces. Voy a ver si lo hago durado, ¿no? Pues yo sé que antes he tirado uno, no sé por qué. A yuparla y a yuparla. Eso es lo que haces. Al final de tu turno, madón, madón, robón, muslo, una bestia. Eso es lo que se me ha quedado. Estoy dando dos veces. Si controlas un muslo, te descubres uno. Esto es lo que te digo, que tú te vayas carajo. 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 Que yo voy a meter el que más me gusta. A ver, colega, este tío. El ritmo no pare, colega. Éste se va a tener... Lo voy a tener que poner empollos por delante. Aunque también, ¡buah! Porque también me motiva desde un 6 Y tengas probabilidades de sobrevivir Pero voy a cambiar que además ¡Esto se te da bien! Y claro, soy el más mejor del mundo Otro provocar El 7-7 voy a quitar esto, tío 7-8 Mira, me voy a quedar este A ver, ¿qué pasa? A ver, este me dice que mis provocar Tienen 2-2 de ataque Podría quitar este y luego meter ese provocar Este Un 3-9 Me la juego, tío Este Ah, pero este solo Vale, vale, tengo que hacer una bomba Acá está Tengo 4 Creo que puedes ganar Si gano Si gano Si gano A verlo A verlo A verlo Vale, ha matado a quien Bien matado Bien matado, socio Bien matado Toma 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 6 Y este le pega 5 Ahí lo lleva 17 Oh, palomo Y estaba el último, eh Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Y ahora que carajito, tío 6-4 Pero tengo unos mini-robotes Me mola ese, tío Pero Es que es el más Guarrindongo que tengo Me ha ganado Y yo ya se va el tiempo, tío Los vientos helados Venían Sistemas de defensa Obtivados ¡Ah! 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 ¡Soy Malganis! ¡Soy malganis! ¡Soy malganis! ¡Soy malganis! ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar! Qué tiempo me comía, tío ¡Baaah! Toma ¡Ah! 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 ¡Ah, bien! Mira, no sabía que Malganis me iba a dar ¡Muera! 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 ¡Oh, m! ¡Horps! ¡Muera! ¡Por favor! ¡Si! ¡Es que estaba todo motivado! Al final Bueno mira ha quedado un cuarto puesto Para como iba la partida Demasiado bien creo yo Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y yo sigo pensando en el mazo Murloc Lo he probado ya varias veces Y no me motiva No me motiva tío Pero bueno al menos vamos sumando Que es lo importante Así que nada Un saludito y hasta luego